Migrantes en Nueva York se forman en la fila afuera del restaurante La Morada para recibir despensas y almuerzos calientes. Aquí los refugiados son bienvenidos, dicen sus dueños, que son migrantes mexicanos, y con donaciones y clases de cocina mixteca que se imparten, se sostienen para luchar por la igualdad alimentaria que defienden. Aquí hacemos las del Robin Hood. El que puede pagar un dólar más, cubre los gastos del que no puede. Entonces todo es para la comunidad, y ellos entienden. Aproximadamente 500 comidas se preparan a diario en esta cocina. A veces las fuerzas se tienen que multiplicar como el búfalo, y hay momentos que está uno cansado como humanos. A veces que el dolor de brazo es inmenso y no me deja dormir. Desde que comenzaron a llegar migrantes desde la frontera a la Gran Manzana hace dos años, su labor se ha multiplicado. Ellos también reciben comidas, ya que están en los albergues y no pueden cocinar. Y ya la gente que es donde la comunidad reciben despensas. La morada se ha convertido en el oasis de todos los que tienen hambre. Somos cuatro, y ayuda mucho, demasiado. Nos ayuda porque ahorita todo está caro. Donde dan las cositas, nosotros siempre vamos a recibir. Nos ayuda un poco. Y como dice su dueña, para todos hay. Nunca nadie se va sin algo que comer. Siempre se llevan, aunque sea un pedazo de pan, pero se lo llevan. La morada se estableció hace 15 años en el sur del Bronx y desde 2019 se encuentran sirviendo a la comunidad. Ángela González, Voz de América, Nueva York.